Chequen amigos, vamos a preparar un... bueno, me van a preparar un churro típico de aquí del bosque de Chapultepec, el cual consiste en un churro de harina, lleva crema, repollo, o sea, col. Chequen el preparado. Zanahoria. Jícama, es como una especie de tostiloco. ¡Ay, cuerito! Aguacate. Sí, sí, aquí es mucho, y el punto de reunión lo traen a muchos artistas, escuchando a la Nación, que ha llegado a la cara, siguieron las pistas, pero el punto de reunión, imagínense, es espalda de la Catedral. Entonces, la última vez que yo vi... Jitomato. Jitomato. Más cremita. Polvito. Polvito. Chile seco. Sí. Ese es chile de Valentina o como lo conozcan en su país o en su estado. Limoncito, amigos. Limoncito, amigos. Y, mira nada más. Ay, Dios mío. Chicles. Oye, hazte, hazte. Le pillo tantita la me gusta. No manches. ¿Qué tal? Buenísimo. Ya embebé. Gracias. Ay, perdón. Sí, me hace daño. ¿Quieres que le diga que alguien le traiga algo? ¿Cómo está? Delicioso, amigos. ¿Está delicioso? ¿Lo recomiendas? Al 100%. Pruébalo, por favor. Le pago. A solo 35 pesos, amigos, aquí en el bosque de Chapultepec. ¿Quién te preparó el churro? Mira, aquí está nuestra amiga. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Marta. Saludos a Marta. Ella aquí se encuentra en el bosque de Chapultepec, aquí en Ciudad de México. Y hace este monumento de los niños héroes. Aquí en Monumento de los Niños Héroes, efectivamente. Y aquí hace estos deliciosos preparados. Chequen a Lorenzo. Cuando vengan, lleguen con Martita y cómprenle, por favor. Está aquí al lado. Ya vieron cómo lo preparó. Y esto es típico aquí en el bosque de Chapultepec. Así que, amigos, pues vámonos. Suscríbanse, denle like en lo que nos tragamos este delicioso churro. Porque esa es la palabra, tragar. Ja, 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 ja. Gracias. Gracias. Gracias.